La Secretaría de Salud de Michoacán informó que se registró un nuevo fallecimiento por coronavirus, con lo que la cifra aumentó a 17, y reconoció que los casos por COVID-19 siguen aumentando en lentidad y suman 117. En las últimas horas se han registrado nueve personas contagiadas en el municipio de Lázaro Cárdenas, uno en Uruapan y otro más en Santa Ana Maya. Cabe señalar que Lázaro Cárdenas se ha convertido en el epicentro de la pandemia en Michoacán al registrar hasta el momento 34 casos confirmados. Ante el ascenso de contagios y número de defunciones registradas, las autoridades de salud exhortaron a la población a quedarse en casa.